¿Qué es la sesión de la sesión de la sesión de la sesión? Vamos a dar preferencia de que escucháramos nada más que el mensaje del Intendente y después la primera reunión lo decidíamos y vamos a ver qué temas había para tratar y vamos a ver si posiblemente lo hacemos el próximo martes. Así que realmente menos mal que hemos decidido eso porque el mensaje del Intendente fue de dos horas y si realmente no tomamos esa decisión no íbamos a ir a estas altas horas con el tema de la reunión. Es decir que el martes que viene arrancan nuevamente las sesiones ordinarias. Exactamente. Bueno, lo de anoche realmente fue muy lindo, muy auspicioso, donde el Intendente hizo un repaso de la gestión, de la gestión 2012, las cosas que se hicieron, las cosas que no se pudieron hacer, enumerando todo eso muy detalladamente, con una explicación realmente muy convincente. Y después, bueno, agregó al mensaje los proyectos a realizar en este ejercicio 2013 y un montón de cosas importantes, fue en el anuncio de obras a realizar. Y bueno, realmente nos sorprendió a todos, a mí no tanto porque yo lo tuve muy cerca en mi gestión, en esos ocho meses que me tocó estar aquí a cargo de la Intendencia y compartíamos con él las obras, los proyectos, las cuestiones que había dejado el papá. Bueno, charlamos tanto y viajamos tanto y demás que a mí no me sorprende en absoluto, porque yo siempre digo que estamos ante un proyecto político muy importante. Un chico muy joven, un chico con empuje, con grandes proyectos, con ganas de trabajar, con muchas conexiones a nivel provincial y nacional. Y entonces, bueno, esto es lo que debemos aprovechar. Y anoche lo hemos escuchado con mucha atención y nos ha dejado a todos muy contentos, muy satisfechos. Y bueno, y todo esto, en definitiva, ¿qué es? Redunda en beneficio de la ciudad. Al principio me decías que, bueno, detalló las cosas que se habían logrado en el 2012 y las cosas que quedaron pendientes. Si bien el objetivo de cualquier gestión es ir mejorando, el de este año será cumplir con las cosas que quedaron pendientes, además de seguir con los proyectos nuevos, ¿no? No, no. Si fueran las cosas que quedaron pendientes, la posibilidad de realización sería realmente muy buena. Pero acá hay un cúmulo de cuestiones y de gestiones muy importantes que las va a llevar a cabo en este año. Y bueno, que realmente hay bacheo. Un montón de anuncios que ha hecho que realmente las parejas, fundamentalmente el bacheo, digamos, las parejas lo estaban reclamando. Porque esta gestión siempre se preocupó para que existiera tierra cero. Comenzábamos para que los más postergados de la ciudad no tuvieran que transitar más por calles de tierra. Y hoy estamos casi en la finalización de la etapa en ese sentido. Se le ha llevado bienestar a todos los barrios, a todos los sectores. Y bueno, ahora es el momento de hacer las reparaciones necesarias en pavimentos que han cumplido su ciclo de utilidad. Y bueno, ese es el cometido que anoche anunciaba Diego, que ese es el bacheo de hormigón que le anunciaba, que se van a reparar muchas calles que hoy sufren un deterioro realmente muy importante. Y después yo en este momento no puedo enumerar todas las cosas que él anunció, pero fueron muchísimas cosas importantes que realmente a mucha gente lo sorprendió. Y que bueno, hay un futuro muy bueno para poder realizar en las parejas el bienestar de todos los parejenses. Bueno, Sergio, para ir terminando, si ya te dejamos seguir con tus cuestiones, no puedo dejar de tocar el tema de la Casa del Bicentenario, que ya está avanzando, que ya están puestas las letras, que la entrada ya está casi lista. ¿Para cuándo más o menos va a estar o cuánto tiempo le resta? Creo que Diego anoche anunció para la medida de año, una cosa así. Bueno, eso es realmente un edificio que la municipalidad y la ciudad lo va a poder producir y lo va a poder utilizar, donde se pueden realizar muchos eventos, lo va a realizar el municipio, como proyección de películas, un centro educativo, o sea, va a estar a disposición de las instituciones y de la gente de la ciudad. Va a ser un local que lo vamos a poder disfrutar, con gran confort, con grandes adelantos tecnológicos. Así que esto ya se está convirtiendo en realidad definitivamente y nosotros pensamos que para mediados de año, según lo que anunció el Intendente, ya va a estar en funcionamiento, es algo que anhelábamos tanto, que soñábamos tanto, que ya se está convirtiendo en realidad.